Sabéis que tuve conversación con el Leo Ay, Dios mío Na, 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 na Es que, creo que me salta Creo que me salta Sé que tu hermano es un netrunner Y yo, vale Y me dice Y a ver, quiero que seamos sinceros Me han llegado por malas lenguas Que formas parte de una organización Bueno, eh Bueno, ¿no? No, no, no No, que va, misco No, dime tú No, no, no Coño, que le está Vamos a ver, que el Oliver le está vendiendo Información nuestra a los retrasados Del... Del este De... De Cruella y compañía Pero es que Oliver, ¿de qué sabe que nosotros somos bandas? ¿Qué es eso? De mi parte ¿Cómo? ¿Y por qué? ¿Por qué Kirasho ha decidido hablar? No, porque estábamos hablando En ese momento de unas cosas Y lo sospecho desde ese momento Si no se llama Es que... Es que... Es que la tesis es que no pueden reportar A ver, que me da igual Que las cosas que hablamos los dos Yo ya sé que él es de los valentinos Y él sabe que yo soy de los hijos del Vudú O sea, ya está Nos compartimos información De los unos a los otros Y por como me dijo las cosas Me da que se va a venir Una tregua entre... Una... ¿Eh? Que nada que tira uno Ah, vale Creo que se va a venir una tregua Entre bandas Más que nada Por una sencilla razón Porque los... Los de... Los de la banda de Cruella y compañía La están liando bastante Sí, sí Tú... El... 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 La... Tengo a la que quieras Pero a ver como he botado los cojones Lo he botado por ahí Y me voy a cargar ¿Aquí? ¿De molete? Coño Coño ¿Tienes eso? Ahí, venga Está mal Así que eso Nada, dámantelo Silencio un momento Yo no voy a decir nada al respecto No es mi problema Nada Estoy viendo como transportan un cadáver Bien Cuidado con la tormenta Una pelea azul Enfrente de nuestro mecánico No es mi problema Bueno No es mi problema La cosa es que yo me estuve riendo mucho Porque estábamos Leo y yo en modo Sí, yo sí Formo parte de esto Y el otro Sí, yo de esto otro Y nosotros Ya, sí, sí Y cojo y le digo por privado Me cago en Dios Los dos jefes de las bandas Diciendo que en plan Formamos parte, ¿sabéis? De los putos jefes Es que es como Para, para, para Para, para, para Lo que te digo, ¿no? Por ende siguen siendo colegas No, yo he sido jefe bastante tiempo Vale, ya Me refiero por mi parte Dios Sé que te cae mal Pero reservate Ya te digo yo Que no vas a ir De todas las cosas Ya te digo yo Que te vas a estar Con una manuquita Anda Que Que estate con una manuquita Año ya Que porque te parezco a un 5 Te caigo mal Y te vas a ir a andar jodiendo No, no, no Lo mismo digo De lo haciendo mal Pero vamos a ver Si se le han dicho Que puto MG ha hecho En todo caso MG le habrá hecho A la persona Que se le ha dicho Coño No, no merece Creo que era un peña de laughter ¿Eh? Que creo que era un peña de laughter ¿Quién? Lo del cadáver No, no, pero que el cadáver era compañero ¿Por qué lo ha traído de vuelta? No, 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 pero que el cadáver Veniré para aquí No, 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 pero que el cadáver Ya me ha enfadado En serio Silencio ¿Qué? Un segundito Está muy lejos Buenas Hombre, ahora sí hay gente Sí, sí, sí Perdón, perdón Ya estoy por aquí Es que he estado antes de 5 minutos ahí dentro Ya, ya, ya Se supone que Se supone que tendría que haber un compañero Se supone Se supone He venido yo a eso Dime, ¿necesitabas algo? Bueno, como en el anterior Aquí se podía vender a chatarra Quería preguntar si Puedo seguir vendiendo Vale, puedo preguntar en un momentillo si quieres Tardo cero coma No Vale Un segundito Tardo como mucho 1 o 2 minutos Y es hacer una llamada rápida Vale, vale Venga, un segundito Gente Nosotros compramos chatarra Sí, compro chatarra Vale, pues ¿a cuánto? A... A dólar por chatarra ¿Dólar? Sí A 1 por chatarra Vale Edis Edis Sí, sí A ver, son Técnicamente son o Edis o Eurodólar Básicamente, sí Vale, entonces a 1, ¿no? Sí, a 1 por chatarra ¿Cuántos? A 1 por chatarra Me acaban de comentar Uff, antes era 20 Por desgracia no mando yo A 1 por chatarra Ya, ya, ya Supongo que los de ahí arriba O tendrán O no tengo muy claro el por qué Uff, para mí que sí que es que tiene Pero es lo más probable Es lo más probable De todos modos, ya te digo Si quieres, hago una llamada rápida Y comento en plan Oye, aquí Y la gente está ¿Sabes? Sí, sí, que para eso no lo voy No sé más Ya, no, me imagino Me imagino Tengo 180 Va, pues Hago una llamadita y tal O sea, la competencia está a 20, ¿no? Ah, acabas de comentar Ah, ¿qué vas a comentar? Bah, pues pregunto en un momentito Ya estaba 20 Imagino Si es que ya te digo Yo es la primera vez que Que me comentan lo de vender chatarra Para que te hagas una idea O sea, el anterior dueño sí comproba chatarra a ese precio Eso es bienvenido Va, pues pregunto en un momento No Intenta ponerlo debajo de árboles, además, para que nos vean mucho Hola Bueno, a ver Aparte Aparte de que el pavo este Me está intentando Hacer el lío ¿Vale? Porque obviamente no ha habido un anterior dueño Sí, sí ha habido Sí Ah, bueno, pues el anterior dueño vendía O sea, compraba La chatarra por 20, ¿sabes? A una de chatarra a 20 Eh, claro Ah, pues dile Dile de parte del hermano de la dueña Que de hecho Que coño A ver, no le voy a decir eso, obviamente Ya lo tengo aquí A ver, coño Le voy Que están luchando con otros dos Yo técnicamente estoy en llamado con vosotros ahora mismo, ¿vale? Son tres Roleando Tengo voces en la cabeza porque estoy teniendo Una cibercrisis de cojones Pero no pasa nada Entonces No necesitamos chatarra Por ese precio lo voy a comprar Que yo te iba Claro El máximo precio que pondríais vosotros es? Lo que te he dicho Vale, pues Vale, pues Entonces no necesitamos Le voy a decir y ya está Hay que pensar como empresario, ¿vale? Si le digo Si le mando a la mierda Obviamente no va a volver Le voy a decir que simplemente no necesitamos Pero que muchas gracias No sé qué va a estar Vale, ya entiendo Me acaban de decir que es que tenemos excedentes Ese es el problema Ah, hay demasiado Sí, claro Sí, claro, tú ten en cuenta que todos los que trabajamos aquí Al final Entre que estamos aquí Luego algunos damos vuelta por ahí Pues Tenemos bastante De todos modos Ya te digo Cualquier cosilla Si acaso te paso el número y te voy comentando Sí, 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 sí Si sube el precio Avisa Sí, 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 sí Sin problema Ahí lo tienes Porque ya te digo Va a ser mucho Mucho más rápido En ese aspecto Uf, qué nombre más largo Sí Guárdame como cero mecánico si hace falta Sí Va a ser más cómodo para todos Ahí Vale, perfecto ¿Te paso yo el mío o no? Sí, pásamelo para Para así si me llamas Que sepa quién eres Ahí tiene Vale Ah, porque no me ha llegado Ahora, ahora sí Ahí estás, guardado Perfecto Pues ya estaría ¿Necesitas algo más aparte de lo de la chatarra? ¿O? Bueno, la verdad Trabajo Ahí disponible ¿Puedo llamar a la otra vez? No tengo mucho problema La verdad es que Porque Eso sí A mí me vendría de puta madre Porque cuando no hay nadie Me aburra aquí Que flipas No te voy a engañar Porque me Me hubieses tenido ahí Fumando 10, 15, 20, 30 minutos Perfectamente Hasta que vine ese ánimo Ah, pues pregúntenme un momento No pasa nada A ver Me preguntan por trabajo Hola, Juan No puede Es que tiene fútbol Estoy hablando con el jefe Es que la jefa no está Que me notic... Vale, ya te he visto Eh... ¿Aló? ¿Qui? ¿Qui? Hola Eh... Cámbiate rápido Y te explico A ver si se da prisa Que tenemos un pavo Que busca curra Todo lo que pasa No se ve Pues ya Que busca curra Lo que pasa Es que Es que Es que La jefa es ella Sí, es que me ha dicho Dame un segundo, por favor No sé No sé qué le ha pasado Dime, dime En teoría Se estaba clavando una Pero una de mis No desmiento, no confirmo Si a ti le llamo y me dice Sí, sí, ya salimos Hola, buenas Oye, ¿qué era esta dispo? Ha ido un momento al baño Vale, pues Yo no voy a entrar Ni acercarme, pero Si le puedes decir amablemente Que a este hombre ¿Le gustaría hablar con ella? ¿Para qué sería? Curro Básicamente Como tal estamos completos ¿Estamos completos? Sí, porque Vinieron El otro día Un chico y una chica Y los metimos Ah, pues no tenía ni puta idea Es que Mira, te explico Yo tenía el Relic un poco jodido Y a estas horas Llevo como Dos semanas Sin poder despertar, ¿sabes? Estaba con el Relic Que a las nueve Me hacía reinicio Así que decidí Decidí tomarme un descanso Ir al hospital Y decir Oye Ayuda Y como puedes ver Ya está todo bien Menos mal Bueno, todo Todo Oye Aún le cuesta Estás tú para hablar Ya, ya Estás tú para hablar Pero bueno Bueno Pues Pues nada Lo siento mucho, tío De todos modos Ya te digo Tienes mi número Para cualquier cosilla Avisas por ahí Y si estoy por aquí Te contesto al instante A ver si Intentándolo Aunque sea un no rotundo Pero hay que intentarlo En pleno El no ya lo tienes De todos modos Yo te lo digo Como subjefe Pero vamos La jefa es ella De todos modos Te digo Si buscas curro Aquí al lado Está el after Y creo que si Al menos Antes se buscaba peña No me gusta ese tipo de curro ¿Verdad? O de puto Y básicamente No me gusta ni ver Ni hacer un lot No, no Pero no es O sea Ahí no es de puto Claro El after No es Es un putido El after Es Dime De empleados Estamos completos ¿Verdad? Sí Estamos en el lugar Por el momento Sí Bueno A muy malas Y por lo que sea Surge alguna vacancia Y te puedo mandar un mensaje Muy bien 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 Adán, muy malas Sí Adán, no te preocupes Tengo tres meses Trabajo Joder, pobre Me contrataron en el Amunatim A los tres días cerrar Vale Eh, ¿han vuelto a abrir, creo? Antes me ha salido notificación de que ya estaba abierto Sí, por eso digo, creo que Acércate a lo mejor tiene suerte A ver, no pierdes nada Encima ya me hicieron las pruebas Las probé Así que se va más fácil Venga, anda Mucha suerte Bueno Muchas gracias Nada Pasa buen día Gracias, me voy a sentir Gracias, me voy a sentir Gracias, me voy a sentir